TVNoticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Susacón, el arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, apoya la cultura de este municipio con la adecuación de su banda, brindándole a los jóvenes y niños una opción de vida, en este caso la música. Ya llevamos cuatro años con los niños trabajando y hemos tenido la fortuna de estar a nivel departamental y a nivel nacional en muchos eventos. Les comento, aparte de este proyecto, tenemos un proyecto semillero que tengo 40 niños también más, aparte de la banda, y tenemos otro también, otro proyecto con el colegio Nuestra Señora El Carmen del municipio de Susacón, donde también tenemos una banda heráldica y se están formando otros 50 niños más. En nuestras regiones hay mucho talento y que hay muchos niños como ellos que se están formando en muchas escuelas, no solamente la escuela de música de Susacón, sino en muchas escuelas de Huicán, del Cocuy, de Panqueba, del Espino, y que todos ellos esperan o aspiran que el gobierno departamental nos dé una manito y nos apoye un poquito más. Me parece un proyecto muy bueno, no solo para el municipio, sino también para pasar un rato bueno los muchachos y pues va a haber más oportunidad para todos. Gracias a este proyecto, los niños de Susacón se divierten aprendiendo y brindándoles una oportunidad de aprender y crecer como grandes seres humanos. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social.